Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes, Hermana en Cristo, Jaime Cárdenas, en este su programa, Conociendo el Concilio Vaticano II. Porque la verdadera santidad comienza con un sí a Dios. Empezamos en nombre de Patria, et Filii, et Spiritus Sanctus. Amen. Pater Noster, qui es in celis, Santificetur Nomen Tum, adveniant Reynum Tum, fiat voluntas Tua, sicut in celo et in terra. Panem nostrum cotidianum dan nobis odi, et dimitinovis debita nostra, sicut en os dimitibus debitoribus nostre, en en os induzcas intentacionem, se liberanos a malo. Amen. Espíritu Santo, guíanos y protege esta gran nación, para que por lo menos gane el que menos daño va a causar al país. Te rogamos, Señor Jesucristo, que gane la vida. No sabemos quién es el mejor. Porque en realidad, Señor, no hay un mejor. Pero permítenos que por lo menos el daño menor sea el que triunfe. Te rogamos, Señor Jesucristo, que nos permitas tener mejores opciones, para que podamos optar por el bien, y no solamente el daño menor. En nombre de Patria, et Filii, et Spiritus Sanctus. Amen. Pues bien, mis hermanos, discúlpenme, hoy es tiempo de elecciones aquí en Estados Unidos. Tenemos que orar por quien sea que vaya a ganar en estas próximas elecciones. Que Dios le bendiga y Dios le unja para que sepa guiar a esta gran nación. Pues bien, mis hermanos, continuamos con Gaudium et Spes, la vida económico-social. Capítulo 3, artículo 68. En las empresas económicas son personas las que se asocian, es decir, hombres libres y autónomos, creados a imagen de Dios. Por ello, teniendo en cuenta las funciones de cada uno, propietarios, administradores técnicos, trabajadores, y quedando a salvo la unidad necesaria en la dirección, se ha de promover la activa participación de todos en la gestión de la empresa, según formas que habrán de determinar con acierto. Con todo, como en muchos casos, no es a nivel de empresa, sino a niveles institucionales superiores, donde se toman las decisiones económicas y sociales de las que depende el porvenir de los trabajadores y de sus hijos. Deben los trabajadores participar también en semejantes decisiones por sí mismos, o por medio de representantes libremente elegidos. Entre los derechos fundamentales de la persona humana, debe contarse el derecho de los obreros a fundar libremente asociaciones que representen auténticamente al trabajador y puedan colaborar en la recta ordenación de la vida económica. Así como también el derecho de participar libremente en las actividades de las asociaciones sin riesgos de represalias. Por medio de esta ordenada participación, que está unida al progreso de la formación económica y social, crecerá más y más entre todos los sentidos de la responsabilidad propia, el cual les llevará a sentirse colaboradores según sus medios y aptitudes propias, en la tarea total del desarrollo económico y social y del logro del bien común universal. En caso de conflictos económicos sociales, hay que esforzarse por encontrarle soluciones pacíficas, aunque se ha de recurrir siempre primero a un sincero diálogo entre las partes. Sin embargo, en la situación presente, la huelga puede seguir siendo medio necesario, aunque extremo para la defensa de los derechos y el logro de las aspiraciones justas de los trabajadores. Búsquense con todo cuanto antes caminos para negociar y para reanudar el diálogo conciliatorio. Los bienes de la tierra están destinados a todos los hombres. Artículo 69 Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene para uso de todos los hombres y pueblos. En consecuencia, los bienes creados deben llegar en todos en forma equitativa bajo la elegida de la justicia y con la compañía de la caridad. Sean las que sean las formas de la propiedad, adaptadas a las instituciones legítimas de los pueblos según las circunstancias diversas y variables, jamás debe perderse de vista este destino universal de los bienes. Por tanto, el hombre al usarlos no debe tener las cosas exteriores que legítimamente posee como exclusivamente suyas, sino también como comunes en el sentido de que el que no le aprovechen a él solamente, sino también a los demás. Por lo demás, el derecho a poseer una parte de bienes suficientes para sí mismos y para familias es de derecho que a todos corresponde. Es este el sentir de los padres y de los doctores de la iglesia, quienes enseñaron que los hombres están obligados a ayudar a los pobres, y por cierto, no sólo con los bienes superfluos. Quien se halla en situación de necesidad extrema, tiene derecho a tomar la riqueza ajena o la riqueza ajena lo necesario para sí. Habiendo como hay tantos oprimidos actualmente por el hambre en el mundo, el Sacro Concilio urge a todos particularmente y autoridades a que acordándose de aquella frase de los padres, alimenta al que muere de hambre, porque si no lo alimentas, lo matas. Según las propias posibilidades, comuniquen y ofrezcan realmente sus bienes, ayudando en primer lugar a los pobres, tanto individuos como pueblos, a que puedan ayudarse y desarrollarse por sí mismos. Esto es algo que aquí en Estados Unidos nos falta crecer. Aquí tienen un sistema donde les dan una mensualidad a la gente y no los enseñan a desarrollarse por sí mismos, sino que se mantienen en el gobierno mensualmente. En sociedades económicamente menos desarrolladas, el destino común de los bienes está a veces en parte logrado por un conjunto de costumbres y tradiciones comunitarias que aseguran a cada miembro los bienes absolutamente necesarios. Sin embargo, elimines el criterio de considerar como en absoluto inmutables ciertas costumbres si no responden ya a las nuevas exigencias de la época presente. Pero por otra parte, conviene no atentar imprudentemente contra costumbres honestas que, adaptadas a las circunstancias actuales, pueden resultar muy útiles. De igual manera, en las naciones de economía muy desarrollada. El conjunto de instituciones consagradas a la previsión y a la seguridad social puede contribuir por su parte al destino común de los bienes. Es necesario también continuar el desarrollo de los servicios familiares y sociales, principalmente de los que tienen por fin la cultura y la educación. Al organizar todas estas instituciones, debe cuidarse de que los ciudadanos no vayan cayendo en una actitud de pasividad con respecto a la sociedad o de irresponsabilidad y egoísmo. Inversiones y política monetaria. Artículo 70. Las inversiones deben orientarse a asegurar posibilidad de trabajo y beneficios suficientes a la población presente y futura. Los responsables de las inversiones y de la organización de la vida económica, tanto los particulares como los grupos o las autoridades públicas, deben tener en presentes estos fines y reconocer su grave obligación de vigilar, por una parte, a fin de que se provea de lo necesario para una vida decente, tanto a los individuos como a toda la comunidad, y por otra parte, de prever el futuro y establecer un justo equilibrio entre las necesidades actuales del consumo individual y colectivo y las exigencias de inversión para la generación futura. Téngase además siempre presentes las urgentes necesidades de las naciones o de las regiones menos desarrolladas económicamente. En materia de política monetaria, cuídese no dañar el bien de la propia nación o de las ajenas. Tómense precauciones para que los económicamente débiles no queden aceptados injustamente por los cambios de valor de la moneda. Acceso a la propiedad y dominio de los bienes. Problema de los latifundios. Artículo 71. La propiedad, como las demás formas de dominio privado sobre los bienes exteriores, contribuye a la expresión de la persona y le ofrece ocasión de ejercer su función responsable en la sociedad y en la autonomía. Es por ello muy importante fomentar el acceso de todos, individuos y comunidades, a algún dominio sobre los bienes extremos. La propiedad privada o un cierto dominio sobre los bienes externos aseguran a cada cual una zona absolutamente necesaria para la autonomía personal y familiar, y deben ser considerados como ampliación y de la libertad humana. Por último, al estimular el ejercicio de la tarea y de la responsabilidad, constituyen una de las condiciones de las libertades civiles. Las formas de este dominio o propiedad son hoy diversas y se diversifican cada día más. Todas ellas, sin embargo, continúan siendo el elemento de la seguridad no despreciable aún contando con los fondos sociales, derechos y servicios procurados por la sociedad. Esto debe afirmarse no sólo de las propiedades materiales, sino también de los bienes inmateriales, como es la capacidad profesional. El derecho de propiedad privada no es incompatible con las diversas formas de propiedad pública existentes. El paso de bienes a la propiedad pública sólo puede ser hecho por la autoridad competente de acuerdo con las exigencias del bien común y dentro de los límites de este último. Supuesta la compensación adecuada, a la autoridad pública toca además impedir que se abuse de la propiedad privada en contra del bien común. La misma propiedad privada tiene también por su misma naturaleza un índole social, cuyo fundamento reside en el destino común de los bienes. Cuando esta índole social es descuidada, la propiedad muchas veces se convierte en ocasión de ambiciones y graves desórdenes hasta el punto de que se da pretexto a sus impugnadores para negar el derecho mismo. En muchas regiones económicamente menos desarrolladas existen posesiones rurales extensas y aún extensísimas mediocremente cultivadas o reservadas sin cultivo para especular de ellas. Mientras la mayor parte de la población carece de tierras o posee sólo de parcelas irrisorias y el desarrollo de la producción agrícola presenta carácteres de urgencia. No raras veces los braceros o los arrendarios de alguna parte de esas posesiones reciben un salario o beneficio indigno del hombre. Carecen de alojamiento decente y son explotados por los intermediarios. Viven en la más total inseguridad y en la situación de inferioridad personal que apenas tienen ocasión de actuar libre y responsablemente, de promover su nivel de vida y de participar en la vida social y política. Son pues necesarias las reformas que tengan por fin, según los casos, el incremento de las remuneraciones, la mejora de las condiciones laborales, el aumento de la seguridad en el empleo, el estímulo para la iniciativa en el trabajo, más todavía el reparto de las propiedades insuficientemente cultivadas a favor de quienes sean capaces de hacerlas valer. En este caso, deben asegurarles los elementos y servicios indispensables, en particular los medios de educación y las posibilidades de ofrecer una justa ordenación de tipo cooperativo. Siempre que el bien común exija una expropiación, debe valorarse la indemnización según equidad, teniendo en cuenta todo el conjunto de las circunstancias. La actividad económico-social y el reino de Cristo. Artículo 72 Los cristianos toman parte activa en el movimiento económico-social de nuestro tiempo y luchan por la justicia y caridad. Convénzanse de que pueden contribuir mucho al bienestar de la humanidad y a la paz del mundo. Individual y colectivamente, den ejemplo en este campo. Adquirida la competencia profesional y la experiencia, que son absolutamente necesarias, respeten en la acción temporal la justa jerarquía de valores, con fidelidad a Cristo y a su evangelio, a fin de que toda su vida, así la individual como la social, quede saturada con el espíritu de la bienaventuranzas y participen con el espíritu de la pobreza. Quien con obediencia a Cristo busca ante todo el reino de Dios, encuentra en este un amor más fuerte y más puro para ayudar a todos los hermanos y para realizar la obra de la justicia bajo la aspiración de la caridad. Lucas 3.11, 10.30, 11.41, 1 Pedro 5.3, Marcos 8.36, 12.29-31, Santiago 5.1-6, 1 Timoteo 6.8, Efesios 4.28, 2 Corintios 8.13 y 1 Juan 3.17. En otras palabras, mis hermanos, todo lo que hagamos de empresas, de negocios, de proyectos de trabajo, que sea para la generación de oportunidades a otras personas y obviamente la nuestra, no para hacerme yo más rico y explotar al pobre. Pues bien, mis hermanos, un fuerte abrazo, la paz del Señor, primero Dios, continuaremos mañana con la vida en la comunidad política. Bendiciones.